La Dirección General de Centros Penales, DGCP, presentó la mañana del jueves 17 de mayo la política penitenciaria de El Salvador. Son los lineamientos generales que nosotros hemos venido aplicando en la gestión de los últimos tres años. Nosotros hemos venido haciendo una reforma profunda al sistema penitenciario en el tema de la infraestructura, la salud, los procedimientos, los programas, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de educación, las oportunidades de rehabilitación, la capacitación del personal, la selección del personal. Tenemos un modelo penitenciario, tenemos un programa Yo Cambio que es un programa exitoso en la región. Entonces este es un sistema que con esta política viene a consolidarse prácticamente todo lo que hemos estado desarrollando en el día a día. Y esto lo vuelve más sistemático, lo vuelve más ordenado, pero sobre todo documentado y que cualquier titular que venga va a seguir el ABC, ¿verdad? Para la aplicación de sus programas y de sus planes. Con esta política, Centros Penales busca fomentar un sistema penitenciario que dignifique las condiciones de las personas privadas de libertad y contribuya a fortalecer su proceso de rehabilitación y efectiva reinserción social. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez, habló por su parte de los que considera logros alcanzados durante los cinco años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. La meta de reducir el hacinamiento en un 40% ha sido superada a forma que a la fecha tenemos más de un 200% menos de hacinamiento ya. Desde el 400% aproximadamente a un 135% más o menos. Y en lo referente a los ilícitos, pues la reducción ha sido clave. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. Recopilar esta política penitenciaria.